Si te agachas y se te rompe el pantalón en frente de muchas personas, ¿qué haces? Raúl. Me sonrojo. Vamos a ver si sale el tablero. Me sonrojo. No, no está. Yo sí me pondría rojo también, si se me rompe y si se sale algo de más. Peor, ¿no? Pero bueno, vamos a ver, Chucho. Si te agachas y se te rompe el pantalón en frente de muchas personas, ¿qué haces? Pues me tapo. A ver, específicame cómo te tapas, ¿con qué? Con las manos. Con las manos. Me voy a tapar con las manos. ¿Está en el tablero? ¡No!